Disfrutones, el mundo os pertenece y nuestro mundo también. Abiertos a todo, exprimiendo cada momento. ¿Aún hay tiempo para ver una peli? Sois dueños de vuestro tiempo. Tenéis el poder de volver a empezar cuando os apetezca. Y con vuestra infinita sabiduría, ¿sabéis lo que puede esperar? Y lo que hay que ver en directo. Y si es con estadísticas, mejor. Bueno, si os gustan las sorpresas... Ah, ¿y qué hacéis si ponen un programa muy tarde? Pues eso. Así es imposible perderse nada. Alfa. Una palabra vuestra... Reanuda reproducción. Basta para cambiarlo todo. ¿Habéis visto eso? Solo vosotros tenéis el donde estar siempre en el lugar adecuado. ¿O será que el lugar adecuado es siempre donde estáis vosotros? Pues va a ser eso sí. Capaces de unir las palabras fiesta y pijamas. Encontrar siempre el mejor plan. Eso es lo que os hace únicos. Bienvenidos, disfrutones.